¿Cuántos boletos da el campeonato máximo y cuántos están posicionados en Oaxaca? Bueno, nosotros estamos con el objetivo de clasificar 45 chavos a la Olimpiada Nacional, pues obviamente este da chance de 120 boletos para la Olimpiada Nacional, el número de oaxaqueños se redujo de una forma considerable, pero creo que la calidad de la lucha oaxaqueña está muy bien, entonces consideramos que pueden clasificar alrededor de 45 atletas. ¿A qué hora estará terminando la competencia? Bueno, alrededor de las 12 de la tarde, inició a las 10 de la mañana, tratamos de ser puntual en esa parte, y a las 12 de la tarde estaremos culminando y podremos tener los mejores resultados para Oaxaca. ¿Ya se tiene la sede donde podrían ser la Nacional Lucha Social? Efectivamente ya tenemos la sede, será del 25 al 30 de julio en la Ciudad de México. ¿Algo más que quieras agregar, Nucho? Bueno, pues agradecerles a MVM por toda la cobertura que hace a estos eventos, y invitar a toda la gente que tengan hijos en edad de 8 hasta 13 años para que puedan venir a entrenar en los centros que tenemos. Tenemos el gimnasio Ricardo Flores Magón, el polideportivo próximamente se estará aperturando, el CEDECOM, el gimnasio de Reyes Mantecón, tenemos el internado de Tuxtepec en Comitancillo, en Río Grande, Pinotepa, tenemos en Tuxtepec y en Ojitlán. Tenemos varios gimnasios en donde los niños pueden hacer este deporte. Gracias.